listos y preparados para entrar a lo que es llamado el castillo aquí pasa todo el pantano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, me tumbas! ¡Ay, no mames! Kevin se queda aquí comunicándose a través de la wifi mientras tanto yo me voy a ir solo a recorrer el castillo o alguna comunicación con el mundo de los muertos ¿Hay alguien acompañándonos? A ver si escucho algo allá ¡Ah! ¡Vámonos! Kevin, grábalo, grábalo con tu GoPro ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y cuando son lugares... Cuando son lugares fuertes Ajá Y todo el archivo en el que estaba grabado la sesión no está Así que... Voy a volver a preguntar ¡Ay! 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 ¿Por qué quieres atacar? ¿Por qué quieres dañar? ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Kevin! ¿Qué pedo? ¿Quién es tu señor? No mames, ve lo que dice aquí La magia diabólica llamada también negra para distinguirla de la magia blanca ¿Qué? ¡Fenómenos extraordinarios! Dice que te está escuchando pero... Kevin, no sé Si Aguante estar solo se escuchaba y mi cámara lo grabó Güey Se escuchaba como... ¿Puedo? 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 ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo? Mira, mira, mira. ¡¿Todo?! ¡No, madre! ¡Que lo capté! ¡Que lo capté, que lo capté! ¡Que lo capté en el otro! ¡Ah! ¡¿Todo?! ¡Que lo capté! ¿Por qué peligro? ¿Puedes causarnos daño? Te lo juro, te lo juro wey, por mi madre, que arriba se escuchaban como cuando ve el estabilizador wey, se está moviendo, de hecho no me quería salir de aquí wey, porque se escuchaba como, como como cuando una bestia cruje, una bestia muy grande cruje wey, y está grabado, se está moviendo ¿Por qué? Si Si va, se río Ok Por el poder de todos mis ángeles de la guarda, les pido que todos mis ángeles se manifiesten y me protejan, y por la sangre poderosa de Cristo ¿Está marcando todo verdad? Si ¿Qué tratas de decirme? ¿Nos vas a atacar? ¿Nos puedes atacar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los de acá atrás se están moviendo también wey, acá atrás, sí, mira, ve 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 ve, ve ve, ve esto, cápterlo, 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 cápterlo ¿Qué pasó? Oh, te digo, ¿verdad que se me ha dicho? Sí. ¿Ves que se voy allá? Voy a intentar. Por la sangre, por la sangre, por la sangre de Cristo, mi Señor, Jesús Cristo. Estoy protegido y no se me puede acercar nada y nadie. Dios mío, Ernesto, mío, Ernesto. Ay, güey. Ay, no sé si escucho algo allá, güey. Sí. 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 Y esto no para, güey, el medidor de campo. ¿Son ustedes? ¿Eres tú? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí. ¿Y el hermano? Sí. ¿No es? ¿Por qué? Güey, creo que se trabó Se trabó la cámara, chica Sí, sí, güey La cámara se trabó No está grabando, güey ¿El medidor? ¿El medidor? ¿Está ahí, güey? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡El madre, güey! ¡No, güey! Vi una sombra, güey Vi una sombra, güey Se me acercó Güey ¡No mames! ¡Ay! Me estaba riendo, güey Esto no está nada bien, güey ¿En el cielo? ¿En el cielo? Espérame No me puedo mover, güey Güey, ¿qué viste, güey? Espérame, espérame, espérame No me puedo mover, no me voy No me asombe, güey Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Mis piernas, güey Ay Siento como si me estuvieran Dando un, un, un calambre, güey Ah, no mames Te lo juro que es una sombra Una sombra negra, güey En cuanto agarré la cámara Se, se acercó Y se alejó, güey Ah, no mames 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 Es, esos rugidos como de Una bestia, güey Como de algún demonio, güey Está trabada, güey La cámara está trabada Ah, fuck Se trabó a los 18 minutos Burial Burial Se trabó Deja cambiarla Ah, diablos Está trabada Ah, mira, ven Ven, grábalo Grábalo con tu GoPro ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Sí, y cuando son lugares Cuando son lugares fuertes Ajá Lo mismo pasó en la iglesia De los poltergeist, güey Sí Ve esto Está trabada Vean, familia Vean Ahí se supone que Ya está apagada ¿Apagada? Vendida Vos, vos Ya Eso que yo escuché allá, güey Te lo juro Eran Eran como unas Respiraciones De una bestia enorme, güey ¿En serio? Te lo juro, güey Y arriba de Arriba de mí Creo que no se grabó Sí No se grabó No se grabó, güey Todo lo que acabo de jugar con la ouija No se grabó, güey No está el archivo No mame No está, güey No está Esto está súper raro, güey Está súper raro, güey Está súper raro, güey Oye, en serio Me dejó de grabar, güey De Ve 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 No sé desde qué momento dejó de grabar. Pero cuando yo llegué... Estoy listo. No grabó nada de lo que... No grabó nada. Eso está súper... No grabó nada. Apenas fue cuando me fui. Te respeto. Te respeto. No mames. No grabó nada, güey. ¿Qué hacemos, güey? Voy a volver a preguntar. Mientras tú vas arriba. Voy a volver a preguntar. Mabel. Ok. Mientras tú vas arriba vuelvo a preguntar. Ok. El medidor sigue marcando, güey. Sigue marcando, güey. Y cada vez hace más frío. ¿Sí se ve aún tu linterna? Sí. ¿Y si cambias la otra? Está más baja. ¿Sí? A ver. Lleva las dos. Sí. Ok. Sí. Ok. Oh, mi linda. Toda la sesión que hice... Hace unos minutos la cámara de pronto se trabó y todo el archivo en el que estaba grabado la sesión no está. Así que voy a volver a preguntar y ver qué responde. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien trabó mi cámara? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué trabaste mi cámara? N O S O T R O S ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nosotros? Me está apuntando muchísimo para este lado Vean esto, vean esto ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quieres atacar? ¿Por qué quieres dañar? ¿Por qué dañaste mi cámara? ¿Por qué quieres atacar? ¿Por qué quieres dañar? ¿Por qué dañaste mi cámara? Me quedé hasta el pantano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acá dentro? L, E, G, I, D, E, O, S, Elegidos. ¿Elegidos de qué? ¿Ustedes son los elegidos? ¿De quién? ha 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 escucha oh que es eso que es eso feeling feeling amigos acabo de encontrar algo ahi voy a dejar esto aqui edward edward parece que hay algo ah que es eso son unos libros no se alcanzo no se alcanzo no alcanzo no alcanzo no alcanzo si encontre algo wey m e s e e ñ o r mi señor quien es tu señor quien es tu señor quien es tu señor e 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 mi señor quien es tu señor quien es tu señor quien es tu señor e 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 sangri e 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 y y y y y y sangre y 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 a Pero no alcanzo Son libros ¿Libros? Sí ¿Cómo que libros? Adiós ¿Qué es esto? Me dijo adiós ¿Curso de religión? Son muy viejos ¿Qué es esto? Güey son libros ¿Qué? Me dijo adiós güey Ya no quiere que estemos aquí O no quiere que hable con él Con ellos Son libros Ay no Esa cosa de religión Son libros muy viejos ¿Qué pedo? No, no, no ¡Kevin! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Güey vi algo ¿Qué pedo? Güey vi algo ¿Qué? Una sombra güey, una sombra güey Güey hay algo aquí güey Güey esto no es nada normal Y ve eso Ve lo que encontré güey ¿Qué es? Habla de... de religión esto güey Esto es un... Ve ¿Qué es? A ver, quita tu luz Son fotos güey Son fotos de gente güey Pero ve... Ve como tienen las caras Dice... Curso de religión El santo sacrificio De la misa El sacrificio güey Habla de un sacrificio ¿Cómo que de un sacrificio güey? La magia No mames, ve lo que dice aquí La magia diabólica Diabólica Llamada también negra Para... Distinguirla de la magia blanca ¿Qué? Fenómenos extraordinarios Dice que te está escuchando Te escucho dice Eso dijo No mames El espírit... Habla sobre espiritismo Espiritismo No... Práctica que... Consiste en... Comunicarse con los espíritus De ahí... El nombre de espiritismo A través... Intermedios llamados... Mediums No sé qué significa todo esto güey Elizabeth Mi hijo Elizabeth Ve esto... Son libros muy viejos Este no sé... Ni siquiera está en español güey Ay cabrón Este no sé... Ni siquiera está en español güey No sé... Ay cabrón No mames... Vámonos de aquí Kevin Vámonos por favor de aquí Te lo ruego, te los escritos Este ni siquiera viene en español No sé si sea inglés, francés No sé de qué hable No sé qué escritos tenga David tiene foto Son fotos con los No tienes derecho a acercarte a nosotros Venimos con respeto Soy un niño, dice No mames No, se está haciendo pasar por un niño Vámonos de aquí ya, por favor Vámonos de aquí ya, por favor Te suplico, por lo que más quieras Vámonos de este lugar, güey Vámonos de este lugar Ok ¿Lo llevamos? ¿O no? Tenemos que preguntar No sé si sea bueno, pero Mira, habla Adivinación Cuando hay invocación expresa del demonio La individuación es un pecado Pero sucede frecuentemente Pero sucede frecuentemente Güey O sea Mira La Santísima Virgen Habla de la Virgen También es un libro Y allá ¿Te acuerdas que allá hay una imagen de la Virgen? Sí ¿De San Judas? Sí Allá pegada ¿Sabes qué? Puede ser de algún grupo ¿Sabes qué? Hay que llevarnos estos libros E investigar ¿Qué es esto, güey? Pero yo te pido que ya vayamos de aquí Se me está acabando la batería, güey Se me está acabando la batería, güey Se me agarró Se me agarró Se despidió de mí Mete la hueja, güey Los cascabeles, güey Ay, si los dejamos ahí, güey Yo ya me quiero ir, güey Déjalos así, güey Yo ya me quiero ir, güey ¿Así los dejamos? Yo ya no quiero estar un minuto más aquí, güey Eso no es nada bueno, güey Y lo sabemos de antemano Los voy aquí tan rápido Y está a punto de terminarse la fila de la cámara 1 Lo sé Bueno, familia Hemos salido ya de este castillo Ya de este lugar Que la verdad Tanto para entrar Fue toda una odisea El camino increíblemente difícil Para ingresar a este castillo Y no se diga ahorita la salida Hemos tenido una noche muy pesada energéticamente No cabe duda Que en este lugar se esconde Una energía Muy fuerte De bajo astral Una energía oscura Una energía Que completamente Sus intenciones No eran nada buenas para nosotros Nos sentimos cansados Nos sentimos agotados Pero también nos sentimos alegres Y dichosos Por conseguir esas pruebas De estos fenómenos paranormales No tengo palabras Para describirles lo que sentíamos En el momento que Kevin jugaba la ouija Mientras yo Me iba solo a investigar Eran ruidos como de un Como de una bestia Como de Como de un demonio muy grande No puedo No puedo explicarme lo que escuché No puedo explicarnos lo que escuchamos Y lo que vimos con nuestros propios ojos Ya que Kevin pudo ser testigo De ver una sombra muy, muy enorme Enfrente de nosotros Yo creo que Ha sido una noche exitosa Por así decirlo Pero también tenebrosa Pudimos extinguir Nuestros miedos Y ustedes fueron parte De esto Fueron parte de esta investigación Parte de esta noche Gracias por quedarse Hasta el final De esta serie de videos Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Porque vamos a subir Contenido Cada vez más Más increíble Lugares más increíbles Más aterradores Te invito a que lo hagas Dale like Comparte Y aprieta la campanita De notificaciones Para que esta Les indique Cada vez que nosotros Subimos un video nuevo Y podamos extinguir Nuestros miedos Juntos Gracias a todas las personas Que donaron Que han estado donando Y nos han estado apoyando De esa manera Muchísimas gracias Nos permite nosotros Poder viajar A lugares más Más escalofriantes Lugares más lejos Para traerles El mejor material El mejor contenido Paranormal De México De América Latina Y del mundo Detrás de cámara Se encuentra Kevin Barranco Esta noche Un servidor Fabio Adauco Te invito a que nos Sigas en todas Nuestras redes sociales Archivo Extinto Y a nuestras redes sociales Personales Que van a aparecer Aquí abajo Nosotros somos Archivo Extinto Y con nosotros Con nosotros Extingues tus miedos Buenas noches Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!